Ustedes pequeños y pequeñas, caminen siempre con una esperanza, con su cabeza en alto, levantada siempre porque son hijos de verdaderos héroes, hijos de aquellas personas de valor que marcan el camino de las personas de bien. Ustedes son el bien más preciado de esta ciudad y no los vamos a dejar abandonados. La educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo y a los individuos. Es necesario que apoyemos a los niños y que podamos disfrutar del proceso educativo que aquí y en otras instituciones, sin temores de equivocarme, van a realizar. Tengan la esperanza de construir una vida de prosperidad y de bienestar. ¡Gracias!